Póngase a los críes, picantico, ¡pique! Se murió maldita, yo no lo sabía Se murió maldita, yo no lo sabía El que no vine a saber, en los quince días El que no vine a saber, en los quince días Ah, que ya en los quince días Ah, que ya en los quince días Cuando me dijeron, me matí y murió Cuando me dijeron, me matí y murió Ay, que me jodió, caramba, me pena me dio Ay, que me jodió, caramba, me pena me dio Ay, que me jodió, caramba, me pena me dio Ay, que me jodió, caramba, me pena me dio Ay, daño, ay, daño Ay, que me jodió, caramba, me pena me dio Ay, que me jodió, caramba, me pena me dio Ay, que me jodió, caramba, me pena me dio ¡Gracias! ¡Gracias!